Esta canción se llama Tecnicolor y es de SuperSumarina. No hay dudas pero yo ahora no, tu lugar raro yo lo veo aunque ni conmigo, yo no necesito estar seguro, tu necesitas tenerlo bajo compañía, y que te salas todos dentro de mi corazón. Esta vez al detalle es tu futuro, yo no dejo a la improvisación, me pides intensidad, muy bien, me limito a veces, no te vales ni eres más, a ver, que poquito puedo hacer. Pero ya me estoy cansando de estar un poco alto. Cuando vuelva sola, puede que yo ya no esté, puede que ya me haya ido, que no quiera más volver, voy a desaparecer. No me tengas que nunca beber, porque estoy así muy bien. Solo necesito un poco, una palabra que devuelva la emoción. Pero tú no das por mí, no duro, sigo siendo la segunda opción. Me pides que pareja, muy bien, me limito a veces, no te vales ni eres más, joder, que poquito puedo hacer. Pero ya me estoy cansando de estar un poco alto. Cuando vuelva sola, puede que yo ya no esté, puede que ya me haya ido, porque no quiera más volver, voy a desaparecer. Cuando vuelva sola, puede que yo ya no esté, puede que yo ya no esté, puede que yo ya no esté, puede que yo ya no esté. ¡Gracias!